Vamos a pasar a la lectura de la declaración institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Le ruego al señor secretario primero que dé lectura de la misma. Con las palabras del presidente de las Cortes, Pablo Bellido, daba comienzo la declaración conjunta del Parlamento Regional, cuyo pleno dio comienzo con un minuto de silencio por las 14 víctimas mortales de la violencia de género de este año. Una costumbre que se mantendrá cada vez que se produzcan nuevas víctimas. Como ya ocurriese en el Día contra la Violencia, los tres grupos con representación parlamentaria, PSOE, PP y Ciudadanos, por ese orden, consensuaron una declaración unitaria que comienza recordando la historia de la lucha de las mujeres, desde aquel 8 de marzo de 1908 en Nueva York, cuando un empresario quemó la fábrica textil donde una huelga de trabajadoras reclamaba mejoras laborales. Ahí comenzó la lucha contra la discriminación. Este año 2020 se cumplen 25 años desde que la Plataforma de Acción de Beijing dictaminase el plan de acción para eliminar la práctica arraigada que niega la participación pública equilibrada de las mujeres en todo el mundo. Un plan que marcó la estrategia a seguir internacionalmente para lograr la igualdad real y efectiva entre las mujeres y hombres y el empoderamiento individual y colectivo de mujeres y niñas. El secretario primero de las Cortes del Grupo Socialista expresó el compromiso de las instituciones y concretamente de las Cortes para continuar trabajando por una sociedad más justa donde se garantice la igualdad real de oportunidades. Es el Gobierno de Castilla-La Mancha a continuar implementando políticas públicas que hagan frente a los desafíos clave que sigue pendientes para lograr la igualdad especialmente en aquellos ámbitos donde las mujeres se encuentren con mayores obstáculos que dificultan el acceso a la igualdad de oportunidades. Insistimos en la necesidad de identificar todos los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación para la igualdad de oportunidades, la incorporación de las mujeres a la sociedad de la información y el apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural consolidando los derechos y libertades conseguidos hasta el momento y considerando los mismos como irrenunciables. Construir una sociedad más igualitaria, justa y participativa y en definitiva una democracia más consolidada donde no existan desigualdades entre las personas, mujeres y hombres, hombres y mujeres debe ser fruto del consenso y la unidad de todas las fuerzas políticas y el compromiso de toda la sociedad. Muchas gracias, señor secretario primero. Por tanto, como es una declaración institucional, hay acuerdo de los grupos y no se votará, se aprueba por unanimidad, por asentimiento... Gracias por ver el video.